en este tutorial vamos a proceder a abrir lo que es el archivo iso del juego de conquer life alrededor para ejecutarlo en SEM y lo vamos a modificar el archivo un archivo default.xb para ponerle unos valores iniciales y unos valores de reemplazo con el fin de modificar lo que es la visualización en pantalla completa ya que el juego cuenta actualmente con un estilo uno en uno escala central vamos a buscar ahora lo que es el juego el juego en iso tenemos aquí el archivo de juego en iso tendremos que ir a descargar el programa convertidor de iso a folder ya lo tengo previamente instalado se llama cbots tool lo abren lo ejecutan buscamos la opción que dice exploración de iso vamos a explorar seleccionamos el archivo iso abrir nos mostrará lo que hay dentro de la carpeta iso ahora agarramos seleccionamos el archivo default.xb que está dentro del iso le damos clic derecho encima al archivo extraer archivo seleccionamos el escritorio extraemos ahí se ha completado la extracción ahora necesitaremos otro programa para editar ese archivo default.xb extraído que es el programa hxd setup lo instalan lo ejecutan como administrador procederán a crear una copia del mismo archivo modificándole el nombre para diferenciarlo en mi caso le pondré modscreen whitescreen arrastramos el archivo en el programa buscamos abrir escritorio abrimos el archivo y le va a aparecer estos números exagerados le damos a la pestaña que dice buscar en buscar le damos a la opción que dice reemplazar como la pestaña que dice valores hexadecimales en buscar en esta opción hay que copiar unos valores que aparecerán en la página web donde aparecen todos los valores hexadecimales que hay que modificar para cada juego en este caso para el juego de xbox que sería el de conquer copiamos los valores iniciales pegamos y en reemplazar con copiamos el el valor que dice cambio le damos a donde dice la pestaña todo y la opción reemplazar todo le va a aparecer este mensaje le damos a aceptar vamos a la pestaña archivo vamos a la pestaña archivo y le ponemos guardar guardar como cerramos el programa se nos habrán creado una copia del archivo guardado tenemos que utilizar la versión más reciente tenemos ya el archivo guardado modificado abrimos el programa de iso extraction como la opción explorador de iso abrimos de nuevo el iso eliminamos el archivo default xb primero lo reemplazamos seleccionamos el escritorio y buscamos lo que es el archivo creado modificado aparecerá el archivo original en el escritorio entonces procederemos digamos a cambiar en el escritorio el nombre del archivo modificado a ese mismo nombre para que lo reconozca borramos los anteriores archivos borramos los anteriores archivos cambiamos el nombre ponemos el mismo nombre ahora vamos a lo que es el programa y luego le damos a reemplazar archivo buscamos el archivo que es el nuevo ahora reemplazado le damos a seleccionar abrir el archivo ha sido reemplazado pasamos a cerrar el programa ejecutamos semu cargamos el iso del juego modificado colocamos colocamos lo montamos le damos a resetear el semu que ve la diferencia el widescreen lo que hace es ampliar el rango de visión el renderizado de la imagen antes la imagen se recortaba como se lo voy a mostrar anteriormente originalmente . . . . . . . . . ¡Suscríbete al canal!